¡Muy buenas mis queridos amantes del corazón! Espero que estéis disfrutando del lunes y arranquéis con fuerza la semana. Atención porque esta semana va a venir muy cargadita de salseo y empezamos con este vídeo donde vemos las primeras imágenes del torero José Ortega. Con su mujer después de las palabras que tuvo esta misma el otro día, el sábado, en Viva la Vida. Que por si se os ha olvidado, que no lo creo, Ana María Oldón se estuvo marcando una especie de rosa de Benito en aquellos años de superviviente, ¿no? Es mi momento, yo tengo gana de salir al cine y de tomar un helado. Y reconocía una especie de crisis, ¿no? Dejaba caer ahí una especie de crisis matrimonial en la que ella se aburría con su marido. Todos sabéis que José Ortega Cano tiene casi 70 años y Ana María Oldón tiene 44. Hay una gran diferencia de edad, donde hay una gran diferencia de ya formas de llevar la vida, ¿no? De las ganas que tiene que hacer uno en su vida, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una persona de 70 años que una de 44 y sobre todo ya en las condiciones en las que está José Ortega Cano, ¿no? Que no estamos animados, digamos, ¿no? No estamos para salir de fiesta, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pues bien, después de estas declaraciones y que dejara caer esto porque le dio la gana dejarlo caer, coge y se sube en estas últimas horas unas historias de Instagram donde saldría con su marido a tomarse un heladito y sube la historia de Instagram ahí en un vídeo, los dos muy acaramelados y pone abajo un texto Mi marido y el heladito, ¿no? Lo que ella quería, que la llevaran a tomarse un heladito. Bien, pues pone ahí mi marido y el heladito. No sé, a mí me parece un poco ridícula la situación, cuanto menos, ¿no? O sea, dejas caer ahí el empoderamiento, ya no me callo, me callo porque luego me llevo la bronca en casa, no sé qué, no sé cuánto y ahora va al día siguiente y subes una historia, ¿qué nos quieres decir con esta historia? ¿Que estás viviendo tus sueños románticos de la infancia? ¿Por qué es que no lo entiendo, familia? Yo a esta gente, a los famosos de la tele, no los entiendo. Os estaré leyendo en la caja de comentarios a ver si ustedes sois capaces de explicármelo porque yo no me aclaro. Familia, un abrazo muy grande y nos vemos en la siguiente noticia.